Hola amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Cyberpunk 2077 con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae como desbloquear el logro o trofeo de lo que fácil viene, fácil se va el cual es parte de la expansión de Phantom Liberty, si tu no tienes esta expansión puedes sacar este logro o trofeo porque está implicada a una nueva mecánica dentro de la expansión dicho esto vamos a empezar diciéndoles que sinceramente no hay una forma como tal de hacerles una guía mostrándoles en donde debe estar cada uno de los autos porque esto es completamente aleatorio si ven videos de 30 minutos o 45 minutos que les están mostrando pues donde los encontraron y como hacen el recorrido del punto al punto B no les sirven para nada, entonces mejor un video que les dure 5 minutos o 6 les va a venir mejor dicho esto ahora si tienes que estar dentro de esta zona de la expansión y de forma completamente aleatoria yo les estoy mostrando donde fue que a mi me salió el primer auto y de hecho este primer auto siempre estuvo ahí de hecho yo lo vi luego luego y se me hizo curioso pero me puse a hacer muchas otras cosas dentro de la historia misiones secundarias, encargos y hasta mucho tiempo después decidí yo hacer esto cuando encuentres el auto entonces lo recomendable sería que inmediatamente lo tomes una vez que lo tomes te va a marcar el capitán y una vez hecho esto te va a marcar hacia donde se lo tienes que llevar solo el primer y último auto dentro de este logro trofeo los vas a llevar al mismo lugar de ahí en fuera todos los demás los vas a llevar a diferentes lugares dentro de todo el mapa del juego no solo aquí de la expansión sino absolutamente todo el mapa del juego y bueno una vez que le lleves el primer auto platicas con él, te dan una escena conocerás a otro personaje que sinceramente no es importante un poquito importante dentro de esta historia de misiones pero tampoco es la gran cosa y a partir de ahora de forma completamente random como les acabo de decir antes les van a empezar a aparecer los autos mi recomendación para ustedes es que hagan esta misión lo antes posible una vez que ya entren dentro de la expansión y una vez hecho esto empiezan a hacer pues más encargos recuerden que hay varios logros o trofeos que tienen que hacer absolutamente todos los encargos del juego y son demasiados entonces de repente cuando estés a punto de llegar a algún encargo y también a veces de alguna misión principal pero de repente cuando estés muy cerca de un encargo te va a aparecer el volante entonces te acercas y les diría que de 10 al menos unos 6 fueron autos que si estaban como ahí para que nada más los agarrara y los robara pero también pueden ser motos y también pueden ser autos o motos que están en movimiento que tienes que perseguirlos, lograr que se bajen ya sea porque se cansaron de ti y entonces empiezan a pelear contigo y puedes matarlos o llevarte al auto y ahí dejarlos sin hacerles caso o pues empezarle a disparar al auto nada más que cuando le disparas empieza también la policía a decir oye que onda entonces tienes como que a la banda que le estás robando el auto a la policía y se vuelve mucho más complicado entonces como que trata de que no pase eso también otro consejo que te puedo dar es que cuando estés cerca del auto hagas un guardado automático para que justamente si pues metes la pata te regresa en este punto también porque cuando llegas a la recompensa si no te gusta la recompensa tienes el tiempo y quieres pues te regresas al punto y vuelves a hacer el recorrido para que te cambie la recompensa yo se los digo porque la MA-70HB que ahorita traigo que por fin ya la pude conseguir con dos espacios disponibles para yo ponerle mox y además de color rosa pues la conseguí gracias a una de estas misiones y sin siquiera proponerlo, sin saberlo entonces para que sepan que pueden conseguir por ejemplo este tipo de armas si es que les interesa que es muy buena y que es parte de la build que les voy a subir dentro de unos días si este video ya es viejo checa la lista de reproducciones donde está la build entonces pues este... pues si, es algo que te va a tomar un ratote te va a tomar varias horas entonces no esperes hacerlo en 5 minutos o en un solo la sentada si llegaste de trabajar o de la escuela y tienes 40 minutos para jugar no esperes sacar este logo trofeo en una sentada ni en drogas si les va a tomar varias horas y cuando hayan por fin entregado el último auto que también, ya voy a mencionar que de repente si se le antoja el juego te puede dar una misión que también sea contra reloj y te da mejores recompensas pero de las 10 solo me lo dio una sola vez y como no me salió bien la repetí cuando la repetí me quitó la bonificación de entregarlo contra reloj entonces también es 100% aleatorio eso pero una vez que hayas entregado el décimo auto lo que va a pasar es que... no va a pasar nada o sea, en un principio no va a pasar nada pero no te espantes tú sigue haciendo tus cosas vete a hacer otras misiones a farmear a hacer lo que tú quieras y de repente el capitán te va a marcar diciéndote que tiene algo importante que decirte y que te tiene que ver en el puente esto yo no les muestro el mapa ni nada porque ya es parte como de la misión que te va a dar el capitán te va a aparecer dentro de tus misiones y simplemente llegas ahí con él y vas a platicar una vez con él para decirte que hay una misión muy importante que te has ganado la confianza de todos como para poder hacerla donde te vas a robar un cargamento de este médico que es un camión gigantesco de Arasaka ahí es una historia que se me hizo peculiar pero lo mencionaré en otro video porque se me hizo peculiar y una vez hecho eso entonces ya el mismo juego te marca hacia donde tienes que ir donde hablarás con el otro personaje y después tienes la opción de hacerlo todo en sigilo si estás haciendo Netrunner y te gusta hacer estas cosas en sigilo let's go ustedes ya me conocen para este punto yo destruyo todo machaqueo a no más poder y mato a todo lo que se mueve entonces así fue como lo hice el camión va a estar del lado izquierdo casi casi en la punta entonces si quieres matarlo a todo farmearlo divertirte haciendo eso adelante si quieres irte inmediatamente por el camión lo puedes hacer y una vez que ya tengas el camión pues te vuelve a hablar el capitán y te dice oye que sabes que nos vamos a ver acá deshazte de la gente que te está persiguiendo consejo amigos traten de uno no estar disparándole a nada porque insisto va a venir la policía traten de que ya casi cuando estén en la recta final de que estén a punto de entregar el camión incluso tratar de conducir de una forma pacífica porque insisto si empiezan a destruirlo todo y a atropellar a media gente se les viene la policía y esta si es una misión sobre todo están jugando la máxima dificultad en donde te disparan hasta por donde no es muy fácil que el camión sea destruido entonces trata de llevártela tranquilo hasta que llegues a este punto si en este punto sientes que te están siguiendo muchos pero solo son de ahora sí que de los policías de Arasaka de la guardia de Arasaka bájate del camión mátalos a todos ya que te dejen de estar chingando agarras el camión y sigues adelante y ya lo entregas una vez que lo entregues todavía hablas por última vez con el capitán al menos en persona y después de eso el capitán te dirá dependiendo de cómo hayas terminado esta misión qué pasó con el otro personaje y después de eso te da el auto como recompensa este fue el primer auto que tenía la opción de que tuviera realmente armas el auto después de todos los que robé este fue el primero los demás utilizaban mis pistolas cosas así y cuando salgo de este lugar de donde entregué el camión pues me votó el logro trofeo como aquí lo están viendo y así es como lo sacan espero haberlos ayudado espero que toda esta explicación aunque estuvo larga pues haya quedado clara si todavía tienen alguna duda y sé la respuesta déjenmela aquí en la caja de comentarios si yo no la sé la verdad es que muchos de ustedes están comentando me están apoyando si están respondiendo entonces también les dejen su duda y si yo no la respondo quizás alguien más lo haga entonces ahí está si el video te ayudó no sabes cómo es el like siempre me ayuda bastante y recuerda que todo lo que hice de server pong 2077 está en una lista de reflexión para ti guías de logros y trofeos bills las mejores armas que se consideran dentro del juego y muchas otras cosas que te pueden venir muy bien chécalas aquí en esta lista de reflexión que tengo para ti gracias nuevamente yo soy tu amigo Peter y hasta el siguiente video bye bye y